Como ha ocurrido en los últimos años, el equipo de gobierno quiere que en el mes de diciembre el pleno de luz verde de manera definitiva los presupuestos de 2023 para que entren en vigor el 1 de enero. Hoy ha habido una reunión de todas las áreas en pleno mes de agosto para abordar la elaboración del documento en el que de nuevo se priorizará el gasto social y la obra pública y de cara a las previsiones económicas que el gobierno central hace para este otoño-invierno también reflejará una relajación de la política fiscal. Mantener y ser creíbles en el área de ingresos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, el tener una partida presupuestaria dentro del área social que garantice que todas esas personas van a estar atendidas, el que siga manteniéndose la inversión en equipamiento y en obra pública y por supuesto el que ya que tenemos buenas perspectivas incluso de ingresos para el año que viene, que ese incremento se vea en una bajada de impuestos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El auditorio José Pernilla del Parque de la Constitución va a ser el escenario del séptimo Festival Internacional de Música de Marbella, un evento cultural dirigido a los aficionados a la música clásica. En 2021 se celebró, pero con limitaciones, por la suspensión de las masterclass debido a las restricciones de la pandemia del coronavirus. En esta edición recupera su formato e introduce más géneros e instrumentos como la ópera y el saxofón. Creemos que ya es un festival que se viene consolidando y que nuestro objetivo es mantenerlo y sobre todo hacerlo más fuerte, más potente a lo largo del tiempo. Al aire libre y en un lugar muy frecuentado por vecinos y turistas en pleno verano, en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. Ahí fue donde la Asociación Cultural Carnavalesca Sanpedreña decidió celebrar la primera edición de su moraga veraniega. La idea era festejar el ambiente de carnaval y calentar motores de cara a su celebración oficial con la actuación de agrupaciones locales y gaditanas. Y todo en compañía del mar y unas sardinas, todo un aliciente al que pocos pudieron resistirse. ¡Muestra gloria bendita! Y a mí lo que me faltaba es más cuando estuvo fuera. ¡Te traigo tarumpitas desde el Perú! ¡Porque yo quiero ser andaluz! ¡Te traigo tarumpitas desde el Perú! ¡Niña y mi pamplina! ¡Te quiero de aquí a Lima! ¡Gracias! Y en deportes, el Marbella Softball se impuso a los Marlins por 26 carreras a 25 en la primera edición de la Liga de Verano de este deporte, cuya final se jugó en el campo de fútbol de Luis Teruel. Participaron equipos de toda la provincia, pero el encuentro decisivo lo protagonizaron los dos representantes de Marbella. Pero aquí ganamos los dos, en el sentido configurado vamos a ganar los dos porque somos un equipo de Marbella y esto es para nuestra ciudad. A falta de más de cuatro meses para que finalice el año, el equipo de gobierno al completo se ha reunido para esbozar las líneas del presupuesto municipal para 2023. Unas cuentas que recogerán la finalización de los grandes proyectos iniciados en este mandato, compartidas para los que culminen el próximo ejercicio, como los centros de salud, la residencia de mayores, diferentes viarios o nuevos centros educativos y otras para el ámbito social, inversiones y obra pública. Inicialmente será en octubre cuando las cuentas municipales vayan a pleno y en diciembre, tras el periodo de exposición y alegaciones, serán aprobadas de manera definitiva. Es la previsión del equipo de gobierno que este martes avanzaba por dónde irán los presupuestos del próximo ejercicio, en los que se priorizará la recuperación de los equipamientos públicos y el mantenimiento de los actuales paseos marítimos, barrios, urbanizaciones y viarios. El plan de mantenimiento de distritos, el plan de mantenimiento de zonas verdes, el de centros educativos o el de zonas deportivas se van a mantener, incluso probablemente se incrementen partidas presupuestarias y por supuesto lo que tendremos es nuevamente la partida de capítulo 6 de inversión con una apuesta clara porque tenemos que seguir mejorando y ya lo ven ustedes la importancia de las obras que se están ejecutando. A la vista de las previsiones económicas del Ejecutivo Central para el próximo otoño e invierno, el Gobierno municipal quiere que la política fiscal refleje ayudas, bonificaciones y exenciones para los ciudadanos, se mantendrán las actuales y se ampliarán en diferentes ámbitos para llegar al mayor volumen posible de contribuyentes. En el tema de bonificaciones y de bajada de impuestos, nuevamente el Ayuntamiento va a presentar una batería de medidas que precisamente ayuden a muchas de las familias, que es lo que queremos, que sean medidas que sean lo más transversales posible y que puedan llegar al mayor número de personas de los ciudadanos, como ha sido por ejemplo el transporte público gratuito a los empadronados, que por supuesto se seguirá manteniendo este año y como les digo algunas otras bonificaciones o exenciones que vamos no solamente a mantener sino a impulsar otras nuevas. En la reunión además se ha dado cuenta de las previsiones de liquidación y ejecución presupuestaria de las cuentas de este 2022. La regidora ha avanzado que pese a las críticas iniciales de los grupos de la oposición la partida de ingresos municipales no solo se ha cumplido sino que incluso ha sido superior a la prevista inicialmente. Esos ingresos van a estar por encima y vamos por ahora es un porcentaje superior el que llevamos en cuanto a la recaudación de las diferentes partidas presupuestarias y en cuanto a ejecución yo creo que el buen trabajo que está haciendo el equipo de gobierno, cada una de las áreas determina que el grado de ejecución va a ser cercano en algunas partidas presupuestarias al 100%. Una ejecución final del presupuesto que dependerá de cómo se cierre el año para que el documento recoja situaciones sobrevenidas, gastos corrientes como el incremento del coste de la electricidad que debe encajarse en las cuentas municipales. En las previsiones para las cuentas de 2023 el equipo de gobierno quiere que se reflejen también aquellos proyectos que la Junta de Andalucía tiene pendientes de ejecutar o de finalizar en la ciudad y que puede requerir de una cofinanciación. Por ello esta misma semana la alcaldesa anuncia que se reunirá con la consejera de Educación Patricia del Pozo para abordar entre otras cuestiones el desarrollo de los nuevos centros educativos que se están ejecutando en San Pedro Alcántara y en Las Chapas. En agenda la regidora tiene previstos otros encuentros con los consejeros andaluces. Mantendremos reuniones a lo largo final de agosto y septiembre con cada una de las consejerías. O sea, tenemos que hablar con el consejero para el tema del Palacio de Justicia, tenemos que hablar con infraestructuras para todo lo que es la carretera de Istán que empieza ahora en el mes de septiembre y también la carretera de Ojen que la tenemos prevista y está hecho el proyecto, un proyecto además de una, en fin, con un desdoblamiento de todo lo que es la carretera de Ojen. La regidora también se ha referido a los datos de delincuencia que reflejan un alza en Marbella. Las necesidades de la ciudad siguen siendo muchas y por eso, además de mantener encuentros con los consejeros andaluces, la alcaldesa también ha adelantado que tras el verano solicitará una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para abordar el refuerzo de los efectivos de seguridad de la Policía Nacional que requiere Marbella. El crecimiento poblacional, no solo durante los meses de verano, ponen sobre la mesa la necesidad de ampliar las competencias y el funcionamiento de la actual comisaría de policía. Marbella tiene que optar por ser una comisaría de categoría superior a la que actualmente tiene por población, creo que las circunstancias se dan y esa será una petición que yo haré al propio ministro, pues ya le digo, cuando termine el verano y cuando tengamos la posibilidad de sentarnos y de analizar todo lo que en Marbella se tiene que ofrecer. Vuelve el Festival de Música Clásica a Marbella, vivirá su séptima edición y se ha presentado esta mañana. El cartel es muy completo, pero quizá uno de sus grandes atractivos sea la presencia en la ciudad de la hija de Montserrat Caballé. Será en los primeros diez días de septiembre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella mantiene su apuesta por la música clásica con la celebración del 1 al 10 de septiembre de la séptima edición de su Festival Internacional. Este año recupera las Masterclass que no se organizaron en 2021 por motivos de la pandemia. Unido al concurso de piano, le hace ser un festival muy completo y atractivo. Estos tres apartados, como digo, hacen que este festival tenga o contemple la formación muy especializada y el perfeccionamiento de jóvenes concertistas. Tiene carácter internacional, por tanto viene gente de todo el mundo a recibir Masterclass de grandes concertistas internacionales. El piano será el protagonista en el grueso de los conciertos, pero este año se incluye un recital de ópera y zarzuela para abrir el festival con Montserrat Martín Caballé y otro de saxofón con Albert Juliá en la clausura en el Auditorio José Pernía en el Parque de la Constitución. También habrá recitales en la Clínica Buchinger, el Museo Rally y el Conservatorio Profesional Manuel Carra en Málaga Capital. Mientras, en el Museo del Grabado se desarrollará del 1 al 3 de septiembre el concurso de piano, con un jurado internacional con premios para los tres primeros clasificados de 6.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente. Además tiene la particularidad que esas deliberaciones del jurado, creo que es el único del mundo, son abiertas al público. Es decir, esas deliberaciones, los comentarios sobre las interpretaciones de los concertistas, todo es público, el jurado habla con total normalidad de lo que ve positivo y negativo, de lo que define su voto a favor o en contra de cualquiera de los participantes. Los precios de las entradas irán desde los 12 euros para el recital de Montserrat Martí a los 6 euros del resto, mientras que las actuaciones en el Conservatorio de Málaga, Museo Rally y Clínica Buchinger serán por invitación. Me encanta estar en Marbella, me encanta el público y todo lo que se forma ese antes y después del show. Tengo muchos amigos aquí, así que es como una especie de reunión familiar. Y así se siente, tenemos un show muy bonito preparado. Un carrusel musical con canciones muy rítmicas y otras muy románticas. Así fue el concierto que el artista latinoamericano Luis Fonsi ofreció en el auditorio de Nahueles en el Festival Starlight. El multipremiado cantante cantó temas tan populares como Dolce y Date la Vuelta, así como composiciones de su último trabajo discográfico, La Ley de Gravedad. El exitoso Despacito del puertorriqueño tampoco faltó en un concierto que estuvo repleto de seguidores anónimos y personalidades públicas como Antonio Banderas, Cayetana Guillén Cuervo, Dani García, Valeria Maza y Luján Arguelles, entre otros muchos. Otro tipo de música fue la que sonó este fin de semana en la playa de San Pedro Alcántara. Una que nos recuerda que, pese a que no estamos en carnaval, la esencia de esa época sí que sigue en mucha gente. La Asociación Cultural Carnavalesca de San Pedro preparó una moraga que, además de recaudar fondos, permitió anticipar el buen humor del carnaval. Revivir y compartir la alegría del carnaval en pleno mes de agosto, con el propósito de promocionar entre vecinos y visitantes esta fiesta popular fuera de su calendario oficial. Fue la idea que ha llevado a la Asociación Cultural Carnavalesca de San Pedro a celebrar su primera moraga veraniega, en la que actuaron un total de cinco agrupaciones. Dos son locales, la Chirigota Tequilo aquí a Lima, la Antología de Marbella, los Cañitas, y después tres grupos provenientes de Cádiz, la Chirigota Vivique todos los días, los Dibos y los Lilones. Humor y música carnavalera a pie de playa, que también ayudó al colectivo a recaudar fondos de cara a la fiesta de invierno, mediante una barra de comida y bebida que funcionó durante la celebración del espectáculo. La iniciativa contó, además, con el respaldo de muchos apasionados del carnaval. Es verdad que estos eventos son los que mantienen un poquito el carnaval en verano, y sobre todo en todo el término municipal, que es importante que Marbella siga manteniendo un carnaval de verano. La Chirigota local Tequilo de aquí a Lima fue la encargada de abrir el espectáculo. Es el tiempo bueno y sin nube en el cielo tú con tu paraguas, pa' coger caramelo. Las diferentes barriadas de la ciudad siguen disfrutando del verano con la recuperación de sus fiestas más populares. Ayer les hablamos de cómo fue en el Salto del Agua, en San Pedro de Alcántara, pero este fin de semana también tuvimos verbena en Leganitos. Uno de los rincones más auténticos de Marbella no dudó en entregarse a la fiesta. Este pasado fin de semana la Asociación de Vecinos Maíz Viñal se recuperó, tras el parón de estos dos años, la verbena del barrio de Leganitos. Mucho ambiente, una barra y música en directo para disfrutar en familia. En esta ocasión y debido a las altas temperaturas no hubo la tradicional paella, aunque ya tienen fecha para hacerla. No hemos tenido la opción de poner tordos ni nada, porque esto se ha precipitado un poco, esta verbena, como tú sabes, todos los años la hacemos la última semana de agosto. Entonces, el sal anticipado por cofas y nada, pero de todas formas esto es un éxito. La paella ya la haremos posiblemente en octubre. Unas 15 personas fueron las encargadas de atender la barra. La recaudación estaba destinada a los proyectos que la Asociación Parroquial Virgen de la Amargura tiene en marcha. Estamos con el proyecto del trono que es lo único ya que nos falta. En octubre del año pasado bendecimos la nueva talla y claro, salimos en el trono de manera auxiliadora y entonces ya el propósito pues vamos a invertir en el trono nuestro. Una verbena en el barrio alto en la que no faltó nada, ni las actuaciones del dúo Arenal y de la Academia de Baile de Gema Piña, ni la coronación de sus reinas y damas. Y es que había muchas ganas después del parón de la pandemia. Había ganas en un barrio como el de Leganitos, ¿no?, de recuperar sus fiestas, de recuperar la normalidad y sobre todo con una asociación, como bien has dicho tú, de Maíz Viñal, que una asociación tan activa. Marbella ha acogido las finales de la primera liga de verano de softball y también aquí se ha quedado el campeón. Fue en una noche que sirvió para acercar esta práctica deportiva muy habitual en otros países. La final deparó un partido muy ajustado. La primera edición de la liga de verano de softball tuvo una final de altura protagonizada por los dos equipos de la ciudad, como es Marbella Béisbol y los Marlins. El partido se disputó en el campo de fútbol de Luis Teruel, la que fue una fiesta de este deporte en la primera edición de este evento en el que participaron equipos de la provincia. Yo estoy contento por el trabajo que hemos hecho un grupo de compañeros míos, un grupo de compañeros de los Marlins, que me han ayudado bastante, la verdad, no me puedo quejar y el año que viene más, el año que viene más, el año que viene ya me han invitado gente, me han llamado gente del País Vasco, gente de Madrid, gente de Valencia que quieren venir a jugar aquí, de Cataluña. En el partido decisivo se vieron las caras los dos mejores equipos de la fase previa y que incluso se enfrentaron previamente con triunfo de los Marlins. Sin embargo, el título se lo llevó Marbella Softball por un ajustado 26 carreras a 25. La participación de los conjuntos de Marbella demuestra el aumento de practicantes de este deporte. Lo que pasa es que hay muchas personas que les gusta este deporte y lo practican. Entonces, antes éramos como un solo equipo y ahora se han dividido en varios equipos para poder competir entre nosotros y así que sea mejor para todos y todo el mundo participe. Los equipos que hay ahora mismo aquí en Marbella, los dos equipos que hay en Marbella, bueno, los tres, porque hay tres, se ha creado un equipo nuevo también. Estos dos equipos son dos equipos que llevan ya un poquito de trayectoria. Y la verdad que, mira, dicho y hecho, estamos en la final, queremos la copa que está ahí, ya comprada y todo, y estamos aquí, vamos a darlo todo, al 100%. Los jugadores animan a todo el mundo a practicar el softball, que es una variedad del béisbol para cualquier edad y sin tener un conocimiento previo. El más lento, la pelota es más grande, porque hay dos tipos de softball chata, que es el suave y molinete, que es fueteado, ya es un poquito más complicado. En resumen, una noche de verano de softball que disfrutaron los jugadores como el público que acudió al Luis Teruel y que promete más ediciones con equipos de toda España. De momento, para algunos de los representantes locales, la buena noticia es su convocatoria con Andalucía para jugar la Liga Europea en Pontevedra en el mes de septiembre. La del miércoles será una jornada muy parecida a la del martes. Mucho sol y algunos intervalos de nubes medias y altas más frecuentes a partir de mediodía. Las temperaturas suben algo, pero no mucho. En Marbella llegaremos a 30 grados. Vientos del sureste en la comarca de Antequera serán variables flojos con brisas en el resto de la provincia. Pues es todo por ahora. La información regresa a estas pantallas el miércoles a las 2 y media de la tarde. Mientras tanto, sigue actualizada a las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Gracias por su atención y pasen una muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!